Miren la que les gustaba Eso esta bien oregona De choncha Mira todas están saliendo Y esa es que viene la edad de comida por eso ¿Dónde pones? Marejo se abre la puerta para que entran ya ¿Que? ¿Cuántas guapas? ¿Aquí o allá? ¡Oh! Se ve un buen ¿Quieres comprar el elemento? Sí ¡Gracias! Légala ahí No hay nada 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 allá Una, una, otra Un buen Otro cinco No, seis Deje nomas uno. ¿En cada caja? Sí. ¿Por qué? Me dice mi jefa que ni da. Yo he dejado uno todo el tiempo. ¿Para qué? Ojalá el otro que no lo va a llegar. ¿Está la gallina ahí? ¿Cuál voy a ayudar? ¿Hay un avento? En el otro lado, mensa, ¿no ves? No, en paz. Vamos a ir cuatro. ¿Agarro eso? No, está la gallina ahí, ¿cómo vas a usar? Ya. ¿Cuál va a hacer para calcarte a usted? No, no, usted, dele. Nosotros no. ¿Ahorita la gallina no? No. ¿Está echado? Sí. Acá, dele. Ahí están nuestros tres. Agarre dos. ¿Aquí? ¿O uno no va a alcanzar? Sí, sí. ¿Se alcanza o no? No, se alcanza. Ayúdale, María José. ¿De aquí está mi no? ¿Cuánto va a haberlo? Nomás dos. Sí, 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 sí. ¡Evo ya! Mira, Chocón, calentitos. Sí, por eso más ahí. ¿Cuántos ya van? Sí, cuatro, seis, ocho, diez, catorce. Ya justo para la cama de Juan Martín. Sí, cuatro, seis, cinco. Sí, cuatro, seis, cinco. Sí, cuatro, seis, cinco. Sí, cuatro, seis, seis. Sí, cuatro, seis, seis, seis. Se dejó uno en cada nido. 18, 18, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Pío Josefina es todo. Sebas